Música Quienes nos roban, quienes están en el poder, quienes matan, engañan, violan, quienes traicionan nuestra amistad, a quien le dimos de comer y nos vendió al peor enemigo. Esto se llama Mr. Pastor y quiero ver esa energía que se nota, que se siente que esto es rock es porque y que esto es una cultura. Música Música Bueno, quiero que sea imposible no pedir en esta canción un buen grande, yo quiero que se abra en la final, a la derecha, a la derecha, a tu izquierda, un jugador que borroca el porche. Música Música Que la lluvia no nos pare, piensen en todos los bastardos, y como real lo entramos, si están listos, guardan arriba. Música 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 ¡Gracias por tener energía!